¡Vale! ¡Vamos a empezar la carrera! ¡Empieza sus moteras en 3, 2, 1! Yo siempre quise ir al Detona. Quiero ser el más rápido del mundo. Despierta, nunca lo lograras. Solo conducías por las calles de la ciudad. Yantatito ha siempre sido el mejor competidor para competir en la carrera famosa de Detona. Para realizar su imagen, Yantatito practica cada día con sus amigos para ser el mejor. Yantatito tiene una manera larga con trabajo mucho antes de la serie ya el mejor. Bren trabaja yantatito. Va a ser un competidor bien una día. Gracias para sus palabras simpáticas. Quiero hacerme el mejor. No va a ser el mejor. Tiene que competir conmigo antes de puede ser el mejor competidor de Detona. Puedo ser el mejor si quiero serlo. Es todo sobre su determinación que tienes. Yantatito tenía competición intensiva con sus amigos. Porque esto, Yantatito tiene la determinación para competir con sus amigos cerca y competidores afuera. Nunca cosa va a dejarlo. Después de esto, un evento triste se ocurrió. Fue en la práctica para ser el mejor. Yantatito experienció un grave accidente. No expecta esto. Se encontró a un polo. El accidente era terrible. No puedo salir mi imagen. Dije que voy a ser el mejor y no entiendo a cambiar mi mensaje. Tengo que practicar más porque de esto. Yantatito resistía a las dudas de su salud y finalmente su trabajadura se ganó una recompensa, el viaje de sus imágenes. Él cambió para ser en la carrera de Detona. Amigos, voy a ser en la carrera de Detona. Acabe de recibir mi carta. Yo sé que lo haría. Voy a te ver el año próximo. Buena suerte, Yantatito. Con el empoderamiento de sus amigos, Yantatito era listo para realizar su sueño para ser el mejor. Yantatito descubrió la manera de llegar a Detona encima de un dryer. Yantatito llegó al estadio de Detona sin mucho tiempo antes de la empieza de la carrera. Vale. Vamos a empezar la carrera. Empieza sus moteras en 3, 2, 1. Yantatito condujo vuelta tras vuelta, pero justo antes de cruzar la línea de meta, pop, se desinfló. El próximo vez, Yantatito no va a desinflar. ¡Ar! 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 Gracias.